Juntos, transformemos Yucatán, Gobierno del Estado. Hola amigos, bienvenidos de nuevo a este espacio. Mi nombre es Paloma y mi amiga es Adri, y nosotros formamos parte del equipo de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. El día de hoy estaremos hablando un poco más sobre el tema de residuos sólidos y veremos una idea muy ingeniosa y muy creativa de cómo transformar los residuos que tenemos en casa. Ahora, pero primero, veremos qué es residuo y qué es basura, porque es un tema muy importante tener en cuenta en casa. Así es, y yo no sé qué, una vez escuché que residuo es lo que revolvemos. Ah no, Adri, es al revés. La basura es la mezcla de todos los residuos, es decir, la mezcla con, no sé, tu cáscara de plátano, con una botella de plástico, latas, vidrio, todo está mezclado. Y toda esa mezcla genera un líquido que se llama lixiviado. Ah, tienen razón. Me tienen dicho que ese líquido es muy peligroso, ¿verdad? Sí, es muy contaminante y sobre todo puede traer muchas enfermedades y muchas plagas en casa. Entonces, ¿qué es residuo? Residuo es lo separado por sus características. Es decir, podemos encontrarlo en reciclables y no reciclables. Ok, entonces esto es un residuo. Sí, ese es un residuo. Y puede ser reciclable con, por ejemplo, las latas, el vidrio, puede ser también el papel y cartón o el plástico. ¿Y cómo lo podemos separar? O sea, ya que sabemos qué es residuo y qué es basura, ¿cómo mis residuos los puedo separar? Muy bien, qué buena pregunta, Adri. Mira, ¿podemos separar los residuos en inorgánicos o orgánicos? Inorgánicos. Inorgánicos son todos aquellos que pues no vienen de los restos vegetales o animales. Y lo orgánico pues es aquello que preparamos en casa de comer. Ah, o sea, ¿y el orgánico yo puedo mezclar cualquier cosa? Pues de preferencia no. De preferencia puedes separarlos en donde esté vegetales y tus frutas, las cáscaras, cascarones de huevo y con eso puedes hacer composta en casa. ¡Guau! ¡Ah, como el segmento anterior! Así es, el segmento donde aprendimos a hacer composta y la importancia de esta para nuestras plantas y el suelo. Y si, por ejemplo, si mi chichí prepara un pescado frito muy rico, ¿los huesitos del pescado los puedo echar a mi composta? No, no puedes ponerlos en tu composta. Tienes que evitar poner carnes y huesos, porque esto puede traer animalitos que no necesitamos en nuestra composta y pueda llegar a ser peligroso o perjudicial para nosotros. ¡Mmm, perfecto! Muy bien. Y pues bueno, amigos, esta es la importancia de separar en nuestras casas, porque sobre todo evitamos la contaminación del agua, el aire, el suelo, y pues igual nos evitamos enfermedades a nosotros y evitamos dañar a los animales y a las plantas de nuestro entorno. Es decir, por eso nosotros tenemos que hacer actividades de creatividad e ingenio para hacer las tres R's. Es reducir, reusar y reciclar. ¡Mmm, bueno! Entonces, ¿hoy qué vamos a aprender? A reducir, a reciclar y a reusar. Es decir, sí, vamos a usar las tres. ¡Perfecto! Y Adri, ¿qué nos traes el día de hoy en la actividad? Ah, algo que les voy a cantar a todos nuestros amigos. ¿A ti te gusta la música? Me encanta la música. Es muy bueno escuchar música, ¿no? Para distraernos, para relajarnos si estamos enojados, para divertirnos. ¿Para bailar? ¡Ay, me encanta bailar! ¡Digo, a mí me encanta! Sobre todo con mi familia. Así es, y ahora que estamos en casa debemos tener espacios para divertirnos y estar en familia, y así convivir todos. Así es, entonces, como a todos nos gusta la música, vamos a aprender a hacer instrumentos musicales. ¡Me parece perfecto, Adri! ¿Verdad? Como tengo muchos hermanitos, voy a hacer mi banda. ¡Muy bien! ¿Qué te parece? ¡Me parece perfecto! Entonces, ¿tú qué instrumento de música te gusta? ¡Mmm, a mí me gusta mucho la guitarra! ¡Mmm, qué bueno que lo mencionas! Una guitarra vamos a hacer. Y otra, muy divertida, que me hace bailar. ¿Y cuál es esa? ¡Mmm, las maracas! ¡Mmm, una que hace mucho ruido, pero también es muy divertido! ¿Y cuál es esa? Un tambor vamos a hacer hoy. Ahora vamos a empezar. ¿Qué necesitamos? Como mencionaste, lo de las tres R's y me encantan las tres R's, vamos a utilizar los residuos que tenemos en casa separados y limpios. Vamos a usar una botella, vamos a utilizar rollos de papel, palitos de madera, si no tenemos palitos de madera en casa de este tipo, esto de que son como de banderita, podemos utilizar una ramita o cualquier cosa que encontremos en la casa. Que pueda hacer ruido. Exactamente. Lo importante es utilizar nuestra imaginación y nuestra creatividad. Que es lo más importante. Lo más importante. No importa que no tengamos exactamente estos materiales en casa. Y sobre todo, no salir a comprar los materiales, mejor quedarnos en casa. Por ejemplo, si Chichí tiene guardado, si vivimos con Chichí y tiene guardado botones, usamos botones. Si mamita tiene guardado telas, usamos telas. Si tenemos, si no tenemos este tipo de trastecitos para combinar pinturas, para poner pinturas, usamos tapitas de refresco o de agua. Súper sencillo. Bueno, vamos a utilizar tela y cajitas. Puede ser de zapatos, de cereal, la que tengas tú en casa. Es correcto. Y un bote. Bueno, pues vamos a empezar con nuestro primer instrumento. Vamos a ver, ¿qué es? La guitarra. Es una de nuestras favoritas. Bueno, para empezar con la guitarra vamos a necesitar una cajita de madera como esta. O, como bien dijo Paloma, podemos usar una de zapatos o de cereal o lo que tengamos en casa. Eso es importante. Vamos a dibujar un círculo. Si no podemos dibujar un círculo, nosotros nos podemos dibujar con una tapita o con un compás, con lo que tengamos. Dibujamos un círculo. Dibujamos un círculo. Así, perfecto. Y con la ayuda de mamá o de papá. Siempre de un adulto. Exactamente. O un hermano mayor. No nos vayan a hacer charla que digan, ay, hermano, es mayor porque yo tengo seis y mi hermanito tiene ocho. No. Un hermano mayor. Así es. Vamos a cortar el círculo con mucho cuidado. ¿Verdad? Si ustedes no tienen un cúten en casa, lo que pueden hacer es hacer que papá y mamá le hagan un espacio, un hueco en el cartón y luego pueden recortar con tijeras. Es por recortar. Una pregunta. Ya habíamos hablado sobre la superación de residuos y me enseñaste cuáles son los orgánicos y los inorgánicos. Muy bien. Sí. Pero no me enseñaste, no me, no, quiero saber quién es un parte de los residuos inorgánicos. Ah, muy bien, Adri. Los inorgánicos pueden ser reciclables o no reciclables. Mmm, ¿y esos cuáles son? Los reciclables son todos aquellos que se pueden volver a transformar en la misma cosa o en otras. Ah. Por ejemplo, las botellas se pueden transformar en otras botellas o he escuchado que las botellas pueden hacerlos sillas, mesas, bancos. Eso estaría padrísimo. Así es. Bueno, nuestro segundo paso es ponerle cinta. Bueno, en este caso yo voy a usar pintura. Si no tenemos pintura en casa podemos usar crayolas, plumones, tela. Todo lo que no se haya utilizado en nuestros recursos de la escuela o que nos queden, podemos utilizarlo. Así es. Y yo no voy a pintar, yo voy a poner cinta porque quiero que se vea la separación de colores. Así es. Tú puedes hacer cualquier diseño. Puedes hacer un personaje que te gusta o puedes poner palabras, letras. Animales. Animales. Puedes hacer figuras simétricas como Adri. Así es. Oye Paloma, sabes que me habían comentado que hay un residuo, hay un material que se puede reciclar infinitas veces. ¿Cuál es? Es verdad, Adri. Ese material es el vidrio. Sabías que se puede reciclar hasta millones de veces porque tarda hasta cuatro mil años en degradarse. ¡Qué padre! Así es. Es un material que se puede reciclar y reciclar y reciclar. Bueno, ya con nuestra pintura, en este caso como no voy a combinar ningún color con la tapita, voy a agarrar, quitar el excedente y empiezo a pintar mi cajita. Adri no está pintando porque le encanta pintar. Sí, me encanta pintar. Y me gusta mancharme mis manitas. También lo podemos hacer con los dedos si no tenemos pinceles, ¿verdad? Así es. Podemos utilizarlos sin problemas. Solo, claro, evitando manchar otras cosas en casa porque si no mamá y papá se van a molestar. Sí, es que hay que tener cuidado. Y usar ropa que no vayamos a utilizar por si nos manchamos, ¿no? Así es. Que no importe que esté, que la manchemos. Si no tenemos mandí, claro está. Bueno, una vez que nosotros hayamos terminado de pintar nuestra cajita, va a quedar algo como es. Aquí utilicé varios colores que me gustan mucho, como son el rosa y el azul, ¿no? Quedó muy bonito. Muchas gracias. Puedo también con plumones detallarlos. ¿Cómo? Por ejemplo, si quiero, a mí me gustan mucho todas esas formas geométricas, las mandalas, todo eso a mí me gusta mucho. Entonces voy a pintar. He escuchado que a los niños les gusta mucho hacer mandalas. Claro. Son de los niños entonces. Entonces aquí vamos a pintar. Se ve bien bonito. Vamos a ir pintando, ¿no? Y ya le da otro toque muy especial. Así es. Nosotros podemos dejar volar nuestra imaginación y hacer hasta lo que queramos. Y poner nuestros colores favoritos. Ya que los tengamos bien listos, pintaditos como a nosotros nos gustan, vamos a agarrar un tubo de papel de esas servituallas que usaba mamá en la cocina. Si no tenemos, no importa. Con estos rollos de papel higiénico podemos unir varios y tener el tamaño indicado. ¡Ah, qué bien! Yo lo pinté de azul, porque como te dije, me encanta el azul. ¿Qué bien? Una vez que tengamos cortados, como te estoy diciendo, estas orillitas vamos a cortar, ya lo tenemos listo. Vamos a abrir. Una vez ya cortados, vamos a abrir, que de una forma así. Y con nuestro silicón frío, si tenemos piso de silicón, para ayudar a nuestro papá, si no con pegamento blanco. O sea, podemos usar cualquier cosa para pegar. Puede ser cinta adhesiva, si no tiene. Así es. Tienes todo de la razón. Aquí, un poquito, un poquito. Ya que estén en todos lados, vamos a pegar. Y hacemos presión. Y ya está casi listo. ¿Tú qué crees que nos haga falta, paloma? Creo que le faltan las cuerdas. Perfecto. Si no, como bastonada, ¿verdad? Así es. Si tenemos lías en casa, le podemos poner las lías en casa. Si no, como en este caso, tenía un poco de elástico y yo hice las propias lías. Están aquí, aquí se la amarre. Ándale, por favor, ayúdame. Eso. Y lo colocamos de esta forma. Para que, ya agarrando, forma, ¿no? Y lo acomodamos, así, que sea muy bonito. Y con eso, ya tenemos nuestra guitarra, que va a empezar. Este es nuestro primer paso, para nuestra, va a masticar, ¿verdad? Perfecto. Perfecto. Este te lo voy a prestar para que tú toques al rato. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el segundo instrumento? Ah, ese yo le voy a tocar tu guitarra y yo, las maracas, ¿verdad? Solo nos va a faltar el segundo. Bueno, pues, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué necesitamos? Necesitamos una botella de plástico, un rayito de papel, pinturas, cinta y frijolitos que vamos a pedirle a mamá. Si no tenemos frijolitos, podemos usar piedras, arroz, lentejas, lentejas, lo que haga ruido. Semillitas que encuentras en el patio. Oh, las mismas tapitas, luego hay zapitas de refresco, las podemos usar. Claro. Claro, no tenemos que, no tenemos que casarnos nada más con una cosa. Con ayuda de mamá, de papá, vamos a hacer un corte de esta forma. Ahora, no lo vayamos a intentar nosotros solos. No, es muy importante pedirle ayuda a nuestros padres, sobre todo porque es una actividad en familia. Así es. Y con la tijera vamos a ir cortando para sacar dos piezas, la parte de abajo y la parte de aquí arriba. Muy bien. Entonces, ya que se hagan algo así, vamos a cortar de esta forma. Oye, Paloma, una pregunta. Y ahora que estoy haciendo estos instrumentos, si te das cuenta, voy desechando algunos pedazos de plástico, algunos pedazos de cartón. ¿Esto qué hago? ¿Lo tiro todo en un solo lugar? No, no debes tirarlo en un solo lugar, sino debes separarlo. Y como es de plástico, puedes ponerlo en el lugar de plástico. No necesariamente tienes que tener muchos botes. No, como puedes utilizar bolsas, en las mismas bolsas puedes ir separando tus residuos, o un guacal, o una jugueta, donde tú tengas espacio para ponerlo, solamente que esté seco y limpio. Bueno, yo tengo unas camisitas que ya no me sirven, no puedo decir a mi chichí que me lo costure. Algunas bolsas ya hice para dormir en residuos, ¿verdad? Así es, nuestras chichís nos pueden ayudar para eso, hacer bolsas repisadas. ¡Qué padre! Bueno, ya que tenemos estas dos partes ya cortadas, vemos que casen, que de la forma, vamos a usar la tapa para que no se caigan nuestros frijoles, perritas o lo que sea que tengamos. Si no tienen la tapa, pueden buscar poner un poco de cinta adhesiva para tapar el orificio. ¡Exactamente! No, por eso lo vamos a dejar para aquí. Ponemos un poco de frijolito y lo tapamos de esta forma. ¿Cómo lo vamos a pegar? Yo tengo, tenía esta cinta en casa y por eso la traje, voy a utilizarla, es de colores, ¿verdad? Si no, podemos usar una transparente y lo podemos decorar con pintura o con hilos que tenga mamá de costurar. Costurar, listones, estambre. Así es. Así es. Yo pegué y ya está, se la deja a la izquierda. Ya está, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿cómo? ¿Qué le falta? Le falta el mango. Muy bien, le falta el mango. Entonces, con este pequeño rollo, súper fácil, vamos a agarrar, hacemos un corte, así. Y lo vamos a pasar por acá, por la parte de abajo y ya casi queda, ya casi queda. Ya casi. ¿Qué faltaría? Pegarlo. ¿Cómo lo vamos a pegar? Mira, con la misma cinta del mismo color, o si somos muy creativos y tenemos muchas cintas, podemos combinar diferentes colores y la vamos a ir pasando alrededor de nuestro rollito hasta que quede completamente cubierto por la cinta. Si en casita tenemos cinta transparente, no importa, la podemos pintar de colores, le podemos poner puntitos, dibujitos. O sea, sí, lo que nosotros queramos, es a nuestra imaginación, ¿verdad, Adri? Sí, así es. Podemos hacer lo que más nos guste. Podríamos poner unos pompones, unos botones, estaría padre, ¿verdad? Muy padre. Sí. Entonces, ya que tenemos esto listo, cortamos, lo pegamos muy bien y listo, ya tenemos nuestro segundo instrumento. Ya casi está lista la banda, ¿verdad? Sí, ya casi. ¿Cuál es el otro instrumento que nos hace falta? Bueno, el tercero es el más divertido, tal vez, el más ruidoso, vamos a tener que pedir permiso a sus papás para tocarlo, ¿verdad? No nos vayan a arreglar para hacer mucho ruido. Vamos a hacer el tambor. Muy bien. Entonces, ¿qué necesitamos para nuestro tambor? Necesitamos una lata, puede ser de leche, de café, como en este caso, o cualquier tipo de lata que tengamos, en casa. Así es. Puesto a ser también de diferentes tamaños y así van a sonar diferente, ¿no? Tienes toda la razón. Si no tienes tapa, no importa, lo hacemos en esta parte, no pasa nada, porque si tienen una lata de conservo, por ejemplo, de frutas o de durazno o algo así, dices, ay, pues la tapa es de metal, ¿no? Entonces decimos, ay, no sirve, sí sirve. Pensamos en esta parte. Muy bien. La parte que me ha abierto, ¿no? Es la idea. Así es. En este caso vamos a hacer esta parte, de aquí, porque si tiene tapa. Muy bien. Vamos a utilizar unos palitos de madera, como había mencionado anteriormente, si no podemos hacer dos ramitas o dos lápices o lo que podamos hacer el ruido, ¿no? Así es. Tela que tengamos en casa, yo tengo estas telas de colores o pintura, la podemos pintar. También la podemos pintar, podemos poner listones, lo que sea. Entonces, vamos a usar lo que tengamos, ¿verdad? Vamos a empezar. ¿Qué necesitamos para empezar? Para empezar, vamos a forrar la parte de aquí. Para eso, yo ya corté previamente este pedazo de tela al tamaño de mi lata, ¿verdad? Aquí, como pueden ver. Entonces, lo único que voy a hacer es checar que la cubra toda para cortar, ¿no? Una vez que yo ya haya cortado mi telita, voy a forrar. Hay que pegar. Vamos a pegar. Este no es necesario que peguemos, que le pongamos pegamento a toda la lata. Vamos a desperdiciar mucho pegamento, ¿verdad? Así es. Y pues, pues no queremos eso, ¿no? Lo que queremos es ahorrar tanto materiales como cuidar los, para cuidar el planeta. Así es, entre menos recursos se utilicen, mejor. Y sobre todo, siempre reciclar y reducir nuestros residuos, porque ahora estamos reutilizándolo. Así es. Entonces, vamos a ver que quede bien. La parte de aquí no es importante que se cubra, porque lo vamos a cubrir con la otra tela, ¿verdad? Pueden decir, André, no está cubierto. No importa. No es necesario. Entonces, hacemos lo mismo. Agarramos el silicón. Hacemos un... Un... Una línea. Y pegamos. Y ya está forrado, ¿ves? ¿Ves? Es rápido y fácil. Súper rápido. Bueno, luego con otra tela de otro color, si no tenemos tela, podemos utilizar esto de estambre, o fieltro, o una camiseta que ya no nos sirva. Y ya la cortamos para dar la forma, eso no hay... No hay problema. Así es. Vamos a hacer... Vamos a marcar un círculo más grande. Ah, son tantos amiguitos. Un círculo más grande que mi tapa para que tenga un excedente. Bien, aquí ya corté un circulito, si se dan cuenta, pues queda un poco más largo, ¿no? Que la tapa para que se vea muy bonito. Con una gotita de silicón, vamos a pegarlo a la tapa de esta forma, y luego con nuestro cornel, soguita, o lo que tengamos en casa. Entonces, si tenemos un skill, o una liga, vamos a ir con ayuda, vamos a pedir ayuda a nuestro hermano, a mamá, si no tenemos hermanitos, o con quién. Sobre todo no hay que desesperarnos, esto es para divertirnos y convivir con nuestra familia. Vamos a amarrar, vamos a amarrar, vamos a amarrar de esta forma. Vamos a amarrar, vamos a amarrar, vamos a amarrar a la tapa. forma nuestro bote y cortamos, lo que nos sobra lo cortamos y ya quedó, ya casi queda nuestro tambor, si tenemos tela de más podemos hacer alguna forma, algún dibujo, por ejemplo si yo quiero, agarro mi tela, puedo hacer un corazoncito, y se lo puedo pegar a mi tamborcito, o si tengo calcomanías en la casa, de esas que me sobraron en la escuela, tambien, tambien se las podemos pegar, decorarlas como nosotros cerramos, si quieres le podemos poner un poco de cinta, ¿no?, ponerle cinta, decorarlo, decorarlo con cinta tambien se vería muy bonito, ¿no crees?, si, tambien si tenemos limpia pipas, a ver, ayúdame un momento, vamos a poner, vamos a calcular para no desperdiciar, ¿verdad?, eso es importante, agarrar y ponerle un poco de cinta, a igual, si tenemos limpia pipas en casa, podemos usar limpia pipas, podemos pegar la cinta para que se quede de esta forma muy bonito, y ya quedo listo nuestro tambor, ¡muy bien!, bueno, solo vamos a, con los espeletos de madera, si tenemos pompones y no pasa nada, solo para que se vea bonito, ponemos un poco de silicón, y pegamos, bueno aquí, y aquí, y, listo, ya quedaron nuestros palitos, y ya podemos empezar a crear nuestra banda y a cantar y a tocar, ¿verdad?, la cantada no se le da, pero tu puedes cantar Paloma, ¿qué te parece? ¡muy bien!, se parece súper bien, ya formamos la banda, y ya tenemos nuestros instrumentos reciclados en casa, y nos podemos sentir tranquilos que ayudamos, aunque sea un poquito, y ayudamos el planeta, ¿verdad? Así es, cada granito cuenta para ayudar al planeta y conservarlo. ¡Perfecto! ¡Muy bien!, pues eso sería todo el día de hoy, espero que les haya gustado mucho, y que nos sintonicen en la próxima cápsula. ¿Y qué te parece si en nuestras redes nos pueden mostrar cómo quedaron sus instrumentos? Esto sería padrísimo, queremos ver y saber cómo les fue, qué les pareció, si les gustó o no, y cómo están sus instrumentos. Muéstrenlo por favor, en nuestras redes sociales, y pues muchas gracias. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!